nos encontramos ahora en este caso en el stand de malvella los dominicanos recuerdan bien a malvella no sé por qué pero recordamos la malvella que es una ciudad muy bella muy linda de españa este stand de forma particular y ustedes vieron la música flamenco vieron los merengues república dominicana la salsa y ahora esto se especializa en el spa y estas personas que están aquí están haciendo fila para darse un espacio vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué es lo que ustedes están haciendo aquí ahora habla para la república dominicana muy un saludo muy grande para la república dominicana uno de mis países favoritos y a los que más he ido en mi vida desde 1992 para el quinto centenario ella estuvo allá en el quinto centenario del descubrimiento de américa no me acosté ni una sola noche aprendí a bailar bachata de merengue y desde entonces una bachatera una bachatera que baila juan luís guerra nuestros merengueros oye vaya que flipas y qué es lo que ustedes hacen aquí bueno somos la primera escuela de spa la hemos instalado en marbella desde hace cinco años y a partir de este año empezamos a franquiciar nuestro método de estudio para formar técnicos de paz gente especializada en crear maravillosas experiencias en los espas tratamientos y masajes maravillosos y a partir de febrero empezamos en madrid canal arias mallorca ibiza y tenemos los ojitos puestos en el caribe sobre todo en república dominicana y cuando ustedes van para allá bueno yo voy a ir si dios quiere para finales de noviembre a pasar unas vacaciones y espero que pueda hacer negocio y empezar a tener las primeras conversaciones excelente excelente próximo masaje república dominicana en renovate el mar renovate el bar así vamos a grabar vamos a ver este chico repetidor ya ha venido por segunda vez segunda vez ya que es estoy igual los pies excelente excelente esto parece un paraíso es el paraíso es el paraíso que tú estás haciendo ahora ahí ahora mismo le estamos desinfectando un poquito refrescando para ahora hacer el masajito hay un masajito un masajito un masajito caramba yo me voy a dar el mío pero va a ser en república dominicana ustedes tienen que establecerse allá hay que bella que bella que bella ya mismo estamos por allí ya mismo estamos república dominicana esa es la idea esa es la idea como te sientes muy bien muy cómoda muy bien la cara de ella lo indica a excelente excelente esto es el paraíso después que tú te das el primer masaje ya ya no puedes vivir sin los masajes de renova termal acuérdate acuérdate querido amigo nos vemos en república dominicana con nuestra primera escuela de spa en el caribe acuérdate si dios lo permite así va así